Hola a todos, bienvenidos una vez más. Yo soy Camila y en este vídeo quiero darles algunas ideas de peinados para regreso a clases. Obviamente cabe recalcar que los pueden utilizar para cualquier otra cosa, solo que justo quería hacer peinados que sean como recogidos, fáciles, muy rápidos, que las saquen de apuros en las mañanas, pero pues ya saben lo pueden utilizar para cualquier ocasión. Oigan, por cierto, les acabo de subir también un vídeo hablando específicamente sobre mi cabello, que varios de ustedes a veces tienen curiosidad de saber cómo lo cuido, mi rutina, cómo he hecho que me crezca, porque han notado que me ha crecido, entonces se los voy a dejar por aquí para que vayan a verlo. Una última cosa antes de empezar, obviamente si ustedes acá me ven con el cabello liso u ondulado no tienen que hacerlo exactamente así. Si a ustedes les gusta cómo es su cabello natural o si sienten que no es necesario hacerlo, pues adelante, háganlo como ustedes quieran, simplemente yo lo hago porque me gusta estilizarlo un poquito más, me gusta darle un poquito más de forma, mi cabello naturalmente no tiene tanta forma, entonces me gusta ondularlo, balizarlo, pero si a ti no te gusta, adelante, puedes hacerlo con tu cabello al natural. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar. Para el primer peinado lo que hice fue tomar una sección de la parte superior del cabello y yo preferí peinarlo para que quedara bien lisita esa parte de ahí. Bueno, y ustedes pueden hacer esto si quieren, a mí me gusta además porque tengo los cabellitos de adelante no tan largos, entonces con una pinilla saqué unos cuantos como para que no quedara tan formal de alguna manera y vamos a tomar una liguita para hacernos una coletita. Ya cuando tengamos lista la coletita en la parte de arriba, lo que vamos a hacer es, yo siempre intento tener en cuenta que el cabello de abajo no se meta, voy a agarrar la colita desde donde puse el cauchito poniendo mi mano cerrada y luego donde termina mi mano voy a poner otro cauchito y voy a repetir esto tres veces y esto lo hice para que la distancia fuera la misma entre cada cauchito, ustedes lo pueden hacer como quieran, no tienen que complicarse la vida. Y cuando ya tenía las tres secciones listas lo que hice fue empezar a abrirlas muy despacio porque si lo hacen de manera rápida pues se van a despeinar, igual esto les toma cinco minutos, tampoco es nada del otro mundo. Entonces yo empecé a abrirlas primero de un lado, luego del otro y así lo hice en cada una para que se vieran un poquito más anchitas. Y básicamente tendríamos el primer peinado, de verdad es muy fácil y en lo personal fue de los que más me gustó. Para el segundo peinado lo que hice fue dividir el cabello de medio lado y una vez que ya estaba listo, tomé del lado que tenía más cantidad de cabello una sección porque con esto vamos a hacer una trenza. Entonces yo la hice de tres cabos, la sencilla, la normal, pero si ustedes se les complica también pueden hacerla de dos que es muchísimo más fácil. Y lo que yo hago para que se me facilite un poco más trenzar el cabello es primero dividir los tres mechoncitos y luego sí empezar a trenzarlos. Si ustedes no saben hacer trenzas les explico un poquito, aunque creo que esto es más cuestión de práctica, lo que tienen que hacer es tomar el mechoncito que queda al extremo y pasarlo hacia el medio, luego toman el del otro extremo y lo pasan hacia el medio. Yo en este caso lo hice pasándolo por debajo de cada mechoncito, acá lo pueden ver mejor y eso lo hice simplemente hasta finalizar la trencita, pero como les digo si sienten que es muy complicado pueden hacerla de dos y listo. Y luego simplemente cuando ya había acabado lo até con una liguita. Ahora vamos a peinar el cabello porque lo que quiero hacer es una colita que no esté muy bajita ni muy alta, entonces como a la mitad y sí peiné muy bien el cabellito para que quedara lisito en la parte de la cabeza. Igualmente la voy a atar con un cauchito. Esta parte de acá es bien importante y les aseguro que va a hacer que su peinado tenga un mejor acabado. Yo lo que hice fue empezar a abrir la trencita porque esto va a hacer que se vea más amplia pero no tan gruesa, entonces cuando la pongamos para terminar el peinado se va a ver muy bonita y yo les aconsejo que la empiecen a abrir de abajo hacia arriba, primero sacando de un lado, luego del otro. Háganlo despacio, no les toma mucho tiempo y se van a dar cuenta que va a quedar muy bien. Vamos a pasar la trencita hacia atrás y con lo que queda ya del final de la trenza vamos a tapar el cauchito de la coletita. Entonces ya al final, acá no lo ven porque mi cámara dejó de grabar, pero simplemente van a poner un bobby pin para sujetar la trencita y eso es todo. De verdad que este peinado me parece que se ve tan bonito, díganme ustedes qué piensan. Para el tercer peinado definitivamente este es el más fácil que les voy a mostrar. Si ustedes, no sé, les gusta estar con el cabello suelto, lo que hice para este simplemente fue peinarlo muy bien porque quería que toda la parte de la cabeza quedara muy bien pegadita, entonces lo peiné y lo sostuve con un cauchito en la parte de atrás. Mientras me ponía el accesorio que vamos a utilizar acá, que es lo que le da el toque, yo utilicé esta pañoleta que a mí me parece que se ve muy bonita, simplemente le hice un nudito en la parte de arriba y ya cuando tenía el moñito listo, me solté el resto del cabello y ya, es súper sencillo, se demoran dos minutos haciéndolo en la mañana y a mí me parece que se ve súper tierno, te ves peinada, pero no te demoraste nada. Para el cuarto peinado vamos a tomar dos secciones de cabello que vamos a trenzar, entonces ustedes pueden dividir su cabello por la mitad si quieren o pueden hacerlo como yo que lo dividí de medio lado y luego vamos a hacer dos trencitas igual sencillas de tres cabos, si a ustedes se les dificulta pueden hacerlas de dos. ¡Suscríbete al canal! Y una vez que ya están listas las trencitas voy a peinar mi cabello. Miren, esto yo lo hago siempre porque de verdad me desespera que se me metan el resto de cabellitos y se mezclen, entonces yo siempre lo peino y sostengo eso con una moñita mientras termino de hacer el peinado. Entonces cuando ya lo tengo separado voy a atar las dos trencitas en la parte de atrás y lo hago con una liguita y listo. Y una vez que ya está listo ustedes lo pueden dejar así, este peinado también es muy sencillo, pero yo quería poner la misma pañoletita que puse antes para darle como el toque. Entonces simplemente la até en la parte de atrás y ya me solté el cabello. Eso sería todo por este peinado. Creo que todos de verdad son muy sencillos de hacer. Para este peinado voy a dividir mi cabello por la mitad como si quisiera hacer media coletita y una vez que ya tengo la sección que quiero utilizar voy a peinarlo con las manos, muy descomplicado. Este de verdad sí es muy relajado. Lo que vamos a hacer es un chonguito súper fácil, entonces yo utilicé un cauchito y lo que hice fue pasar el cabello pero no por completo sino ligeramente y pasé el cauchito tres veces para que quedara bien sostenido. Una vez que ya está listo yo lo abrí ligeramente igual porque si no de verdad van a quedar como recién levantadas. Entonces yo lo abrí un poquito y si les estoy sincera yo siempre me peiné así mientras estuve en el colegio y la universidad porque no quería demorarme en las mañanas peinándome y la verdad era la opción más fácil. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Yo espero que les sirvan estas ideas, que les hayan gustado mucho. Igual les voy a dejar por aquí una lista de reproducción sobre el cabello en general porque les he hecho ya varios videos sobre peinados, entonces si quieren más ideas se las voy a dejar por aquí, pueden ir a ver otros videos. Díganme en la parte de abajo qué otros videos les gustaría ver este año, ya tengo varios planeados pero comentenme en la parte de abajo cuáles serían sus videos ideales para este año y cuál fue su peinado favorito de este video. Les voy a estar dejando por aquí un video que sé que les va a gustar mucho así que pueden hacer clic para verlo y si no están suscritos los invito a suscribirse haciendo clic en la partecita de aquí. Eso es todo y nos vemos en un próximo video. Adiós.